Vamos a comenzar con el estudio de la Palabra en un tema decisivo para este tiempo que vivimos. Todos los estudios tenemos que ajustarlos a este tiempo final. Aleluya. Y el estudio se titula Sin Santidad Nadie Verá al Señor. Y nos vamos a limitar específicamente al tema de la santidad como habla la Escritura. Ahora, naturalmente que el versículo, Hebreo capítulo 12, verso 14, muchos se limitan a citar eso. Pero el versículo completo dice, procurarle la paz con todos. Y entonces después dice, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Que sí que, como un aperitivo al estudio, si no procuramos la paz con los demás, y estamos enojados con los demás, y en contienda con los demás, y en escándalos con los demás, no hablemos de santidad porque no tenemos santidad. Primero tenemos que procurar la paz con todo el resto del pueblo de Dios. Y movernos en ese término que dice la Biblia, bienaventurados, los pacificadores. Porque esos serán los hijos de Dios. Que sí que hay que moverse en ese plano, y después procuramos el resto de los puntos que incluya la santidad. Pero esa es la base de la santidad. Que procuremos unidad con el pueblo, que amemos a los hermanos. Que no estemos enojados con nadie, ni en discusiones, ni en contiendas, ni en polémicas con nadie, sino que estemos ahí, buscando paz, unidad. Entonces, y la santidad viene detrás de eso. Pero si no tenemos eso, ya estamos en santidad. Sea bendito Señor Jesús. Así que, poniendo eso primero que ninguna otra cosa, vamos entonces a entrar en la parte de la santidad. Primera de Tesalonicenses 5.23. Primera carta del apóstol Pablo de los Tesalonicenses 5.23. Fíjense que estamos en días de rapto. Todo está cumplido. Estamos esperando en cualquier momento suena la trompeta. Ahora no es cuestión de esperar tal señal, ni esto, y esto está cerca, y esto no, no. Estamos en el tiempo. Ahora es cuestión de estar preparado por si acaso es hoy. Porque según hablamos, Dios puede, bueno, retrasar un poquito, un año. También podemos decir, puede adelantar seis meses. Se ha glorificado en nombre de Dios. Quiere decir que Dios puede hacer cualquier cosa de esas, pero lo interesante y lo importante es que usted esté preparado. Que usted sabe que el tiempo se ha cumplido, que estamos en el tiempo del rapto, que el rapto ocurre en cualquier momento, y que usted tiene que estar preparado. Como aquellas diez vírgenes que, con la lámpara en la mano, que tipa la palabra, y la lámpara encendida, bautismo del Espíritu Santo, esperaban al Señor que se la llevara para el cielo. Así sería el reino de los cielos en esta época, dice la Biblia. Semejante a diez vírgenes. Todo el mundo esperando, todo el mundo con la lámpara en la mano, esperando. Porque sabemos que, en cualquier momento, no sabemos el día ni la hora, pero el Señor está a punto de levantar a su pueblo. Por eso este estudio ahora es más importante que nunca antes. Y para confirmar eso, fíjense lo que dice el apóstol. Primero de Tessalonicense, capítulo 5, versículo 23. Y el propio Dios de la paz os santifique plenamente, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprehensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que para los días del retorno de Cristo es cuando más alerta tenemos que estar en que estemos limpios, espíritu, alma y cuerpo. Eso implica por dentro y por fuera. Dice que es muy distinto a lo que se alega hoy en día en muchos sectores. Algo afuera no tiene importancia. Mentira del diablo. Esto es templo del Espíritu Santo. Si el templo del Espíritu Santo no tiene importancia, ¿a qué tiene importancia entonces? Entonces, si aquí, si usted es creyente, aquí dentro de este cuerpo vive el Señor y usted. Son dos los que viven aquí, esto es una casa habitada por dos, usted y Dios. Lo más importante es Dios. Y lo segundo, usted, alábe lo que Él le ama. Es decir, que imagínense la importancia de la casa donde vive Dios y vive usted. Entonces, eso es como si usted me dijera a mí que el templo donde ustedes adoran al Señor no tiene importancia. ¿Cómo es eso? Que ahí adoran a Dios y no tiene importancia. Eso hay que cuidarlo y mantenerlo limpiecito. Y con flores y con cuantas cosas si el Señor se manifiesta ahí. Y si que es un disparate increíble que lo de afuera no tiene importancia. Mira, hermanos, eso es una ofensa a Dios. Que la casa donde Dios vive no tiene importancia. Se ha glorificado en nombre de Dios. Pero el apóstol Pablo lo dice claro. Que el propio Dios de la paz os santifique plenamente. Y vuestro espíritu por dentro. Vuestra alma por dentro. Y vuestro cuerpo por fuera. Se han encontrado irreprehensibles. Es una palabra seria. Hay tradiciones que dicen sin mancha. Eso es hasta más fácil de entender. Ni una manchita. Para la venida del Señor Jesucristo. Hay que estar al punto. Para esta época en que viene el Señor. Esto es más decisivo que nunca. Y es cuando más se pisotea ahora este asunto. Y cuando más se echa a un lado. Y cuando menos importancia se le da. Ahora, Jesucristo en una ocasión dijo estas palabras. Límpiese primero el interior del vaso. Después dijo, y también se limpiará el exterior. Dice que está muy de acuerdo con Pablo. Imposible que puedan estar en desacuerdo. Porque lo que Pablo habló, lo habló de parte del Señor. Y dijo, y todo lo que he hablado y lo que aprendí, lo aprendí directo de Jesucristo. Dice que el Señor llamó a Pablo y lo trató distinto a los demás. No pudo caminar tres años y medio con él porque ya había terminado su ministerio terrenal. Pero lo apartó solo en un lugar y ahí le habló todos los detalles. Para escribir 14 libros del Nuevo Testamento. De doctrina para nosotros. Dice que si a alguien tenemos que oír con cuidado es al maestro que Dios puso para nosotros. Pablo, apóstol de Jesucristo. Bendito sea el Señor Jesucristo. Que sí que Jesús está de acuerdo con eso 100%. Que primero hay que limpiar lo de adentro porque lo de adentro es lo eterno. Lo de adentro es lo más importante. Si usted por dentro no está limpio, le preocupe si comete por fuera. Que da lo mismo. Alábelo, ¿qué le llama? Da lo mismo. Los fariseos estaban muy limpios por fuera. Y muy aparentemente religiosos por fuera. Y el Señor de hipócrita para arriba no le dijo más porque no había más palabras en el vocabulario. Hijo del diablo, hipócrita. Y Juan el Bautista como lo dijo, le dijo generación de víbora, serpiente. Y por fuera lucían huellas, que aquello era una maravilla. Entonces, hay que limpiarse primero por dentro, dijo Jesús. Primero por dentro. Y después que por dentro estamos limpios, espíritu y alma, limpios. En palabras sencillas, somos salvos. Entonces, límpiese también lo de afuera, dijo Jesús. Porque lo de afuera es templo donde va a habitar el Señor. Templo del Espíritu Santo. Quiere decir que tanto el apóstol Pablo como nuestro Señor Jesucristo nos hablan, claro, de la santidad interna y externa. Gloria al nombre de Jesucristo. Ahora, en Mateo capítulo 3, verso 13, Jesús nos da un ejemplo extraordinario de lo que implica obedecer a Dios, guardar la palabra, estar dispuesto a hacer todo lo que dice la Escritura. Mateo capítulo 3, verso 13. Fíjense que esa es la situación cuando Juan no quería bautizar a Jesús en las aguas. Y Jesús llegó a ser bautizado. Era un bautismo de arrepentimiento el que Juan predicaba. Bautizaba para que la gente se arrepintiera. Jesús no tenía de qué arrepentirse de que se iba a arrepentir, nunca había pecado. Él vivía para Dios y con Dios todo el tiempo. Sin embargo, sin embargo, viera el bautismo. Y cuando llegó el bautismo, el humano quería bautizarlo, Jesús le dijo. Verso 15, Mateo 3. Deja ahora. Porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces Juan lo bautizó. Otra palabra, Él mismo nos dio el ejemplo guardando toda la palabra. Incluyendo hasta un humillarse a Juan, que era inferior a él. Y ser bautizado para dar el ejemplo ante las multitudes que estaban allí. Y después Juan lo señala y dice, ese es el Cordero de Dios. Es el que quita el pecado del mundo, él viene así, pero bautízame. O sea, que mientras estaba en un cuerpo humano como este, como humano, como hombre, Jesús el hombre, guardó toda la palabra y se humilló hasta los humos. Dio ejemplo en todo. Gloria al Señor Jesucristo. Ahora, volviendo nuevamente al rapto, se ha glorificado el nombre de Dios. El rapto que demanda, eso mismo, Bocalipsis 3, versículo 10, ¿qué dice? Que los que guardan la palabra de su paciencia, eso librará de la prueba que viene sobre todo de los habitantes de la tierra. Es decir, que ahí que está la base. Por eso, ahora esto es tan importante, más importante que nunca, porque esto es un reclamo de la palabra. Que seamos santificados por dentro y por fuera. Espíritu, alma y cuerpo. Y entonces Pablo dice, claro, para la venida del Señor. Así que relaciona el asunto con la venida más que con ninguna otra cosa. En lo que Cristo había hablado ya, que para irse en el rapto hay que guardar la palabra. No se ampare en ninguna cuestión, ni se justifique. No, humíllese como Jesús, igual de la palabra. Jesús no fue al de Juan, no para que me tiene que bautizar a mí, yo no he pecado nunca. Ah, no, yo soy el Hijo de Dios. Nada lo obligó a que lo bautizara. Conviene que guardemos toda la palabra, que yo como hombre me humille también. Hagámonos lo mismo, que Jesús es nuestro ejemplo. Ese es nuestro jefe. Los discípulos serían semejantes al Maestro, alabados y a Dios. Quiere decir que conviene guardar toda la palabra. Aunque usted lo crea lo más importante, lo crea lo menos importante. Es palabra de Dios. Es justicia de arriba. Ese es el punto decisivo para el rapto. Porque lo que guardar es la palabra de mi paciencia. No es la palabra de la paciencia suya o de la opinión suya, es la palabra de la paciencia de Dios. Lo que guarda en esa palabra, eso es libraré. Usted lo quiere entender en otra forma allá usted, pero vamos a entenderlo como está escrito. No lo acomode a sus convicciones, como hace mucha gente aquí abajo. Déjelo como está escrito y obedézcalo. Y dos hechos cuando se da la trompeta volando para arriba para el cielo. Ese es el punto decisivo que hay que estar todo el tiempo hoy encima de la gente. Ahí, ahí, el rapto y el rapto. Porque hemos entrado en el tiempo. Hemos entrado en el cumplimiento total de las profecías. Ahora es en cualquier momento volamos. Ojalá sea hoy alabra lo que él vive. Bendito el Señor Jesucristo. Ahora, hay un punto muy interesante en Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22 versículos 11 y 12. Fíjese que Apocalipsis 22 es un capítulo profético donde está hablándote del retorno de Jesucristo y de los 10 gloriosos que vienen en el milenio y en la eternidad. Fíjese que el verso 10 como un contexto importante para ver dónde estamos parados me dijo no selle las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. Está hablando del tiempo cercano de su manifestación. Sea bendito el Señor Jesús. Entonces, el verso 12 como otro contexto para que veamos entonces el que está en el medio que es el que nos interesa. Dice, es aquí que yo vengo pronto. Está hablando de su venida. Esto tiene que ver con su venida lo que vamos a hablar. Y mi galardón viene conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Entonces, ahora el texto que estamos hablando sobre la santidad el 11. Fíjese que está rodeado por dos contextos que los dos tienen que ver con su venida. A punto el Señor de venir. esto es decisivo. El que es injusto sea injusto todavía. O sea, el que no guarda la palabra siga sin guardarla que se lo llevará el diablo al abro, que él vive. El que es inmundo siga siendo inmundo todavía. O sea, que está las cosas del mundo pues siga las cosas del mundo. Pero el que es justo practique la justicia todavía. Está guardando la palabra. manténgase ahí guardando la palabra. Y el que es santo santifíquese todavía. Hay traducciones que dicen el que es santo santifíquese más. Y el que guarda la justicia obre más justicia. Hay traducciones en esa forma. Quiere decir que el que está en la palabra asegúrese mantenerse ahí. El que está santo y limpio santifíquese aún más. Mi alma te alaba Jesús. El que está en el mundo con un poquito de inmundicia o mucha como quiera está igual. Como quiera está igual. Y es inquietante esa primera parte. Y el que es injusto o sea, el que no guarda la justicia de Dios. sea injusto todavía. Quiere decir que ahí se perderán. Pero el llamado de Dios es sin santidad nadie verá al Señor. Que está santo santifíquese más. Los que guarden la palabra esos serán librados. Pues el que obra justicia obre más justicia. Acérquese a todo lo que es la palabra de Dios. Jesús dijo conviene que guardemos toda justicia. Toda. Lo que usted cree importante. Lo que no cree importante todo es palabra de Dios. Hay cuestiones en la palabra que no son para condenación. Los apóstoles lo hablaron eso. Pero conviene que lo guardemos. Porque es palabra de Dios que va a hacer que estemos más cerca de aquel y más en la confianza y en la gracia de aquel de arriba. Bueno, entrando ahora puramente en el estudio. Sin santidad nadie verá al Señor. y empezando y empezando con la parte de adentro primero el espíritu lo más importante porque eso es usted usted y yo somos un espíritu que vivimos dentro de este cuerpo y que tenemos un alma. La persona interior está formada por espíritu y alma. ¿Qué implica la santidad del espíritu? Bueno, ahí le dice bien claro que los frutos del espíritu los frutos del espíritu son amor. Uno de ellos, el más importante de todo. Si usted está lleno del amor del amor de Dios hay santidad en el espíritu. Si usted no tiene amor de Dios que usted no ama a su Dios que a ninguna otra cosa si no ama a sus hermanos no hay santidad en ninguna clase. El que no tiene amor dice nada es ese es un cero a la izquierda. Y lo más importante del amor es que ama a sus hermanos y a Dios sobre todas las cosas. Porque es un mandamiento nuevo que Jesús dio amados los unos a los otros como yo os he amado en eso conoceréis que soy mi discípulo. Que sí que en el amor no hay contienda no hay enojo no hay fricciones no hay litigio de ninguna clase no hay bandería nada de eso eso son niñerías espirituales. que dañan la obra de Dios y dañan todo y dividen el cuerpo de Jesucristo. Que sí que cuando hay santidad en el espíritu no hay un espíritu de división hay un espíritu de unidad. Porque el amor todo lo soporta y todo lo sobrelleve piensa primero en los demás y después en uno. Esa es la base de la santidad. Si no hay eso olvídese de los demás que el que no tiene amor es un cero a la izquierda. Nada es aunque tenga todos los dones el espíritu. Sonríase que el Señor le ama alabándose a Dios. Es decir que ese es el punto decisivo y el amor es paciente. Paciencia para soportar soporta cualquier cosa. El amor es manso se humilla fácilmente está alerta a no escandalizar a los demás a no trastornar la paz de los demás. Gloria al nombre de Jesucristo. Ese es el fruto principal del espíritu que tiene que estar en nosotros porque el amor de Dios es derramado en nosotros por medio del espíritu santo que nos ha sido dado. Por eso que la base de la iglesia apostólica es el bautismo del espíritu santo porque de dónde viene el amor del espíritu santo que llena del espíritu y seguido el sentir de uno cambia seguido cambia cuando yo me convertí el sacerdote de aquí del pueblo me insultaba por el púlpito porque era muy amigo mío pero cuando me convertí se volvió un enemigo y de barrabás para arriba me decía cuántos santos hablan y yo estaba molesto con él y tenía ganas de ir allá y decirle cuatro cosas pero cuando yo vine y bautizó con el espíritu santo mire apenas yo recibí el bautismo me tiré al piso a gritar por ese hombre y sentí un amor por él que quería correr allá abrazarlo y decirle yo le amo aunque me diga barraba alabe lo que él vive eso viene por el espíritu santo usted tiene que buscar llenura del espíritu porque en esto el espíritu entra la naturaleza de Dios se manifiesta en nosotros y la naturaleza de Dios lo principal es el amor que tanto amor que envió su propio hijo a morir por sus enemigos aquí abajo usted y yo que éramos enemigos de él Jesús murió por nosotros bendito el nombre de Jesucristo en los frutos del espíritu fe confianza en el Señor seguridad que todo lo de Dios lo creemos todo lo de Dios lo creemos ahí está la fe y el amor unido y cuando creemos todo lo de Dios y guardamos eso hay santidad interna sea bendito en nombre de Jesucristo quiere decir que el espíritu tiene todas las cualidades de Dios si es santo ya usted no vive el que vive es él para aquella santidad en el espíritu tiene que haber un nuevo nacimiento usted nació de nuevo de arriba de lo alto y ya usted se murió y si no se ha muerto acaba de morirse muérase hoy alávelo que él vive eso es decisivo mientras el grano que se siembra no muere no da fruto y si es decisivo que nosotros tengamos un nuevo nacimiento el que no nazca de nuevo del agua y del espíritu no entenga bien en los cielos lo único importante dijo Pablo en ocasión en sus escritos es la nueva criatura porque si no hay nueva criatura no somos creyentes somos un convencido de que el evangelio es la verdad somos un simpatizante de Jesucristo pero eso no salva hay que nacer de nuevo hay que hacer cambiado por dentro primero por dentro primero mientras no haya el cambio interno hermano lo demás no tiene importancia ni lo nombre pero una vez hay ese nuevo nacimiento interior del espíritu y usted siente como Dios lleno del amor de Dios de la paciencia de Dios de la bondad de Dios que siente compasión por los que sufren y por los pobres y por entonces usted tiene santidad interna y usted es salvo hay que estar la salvación eso es lo que salva porque lo que se va a salvar de lo de adentro de lo de afuera es temporal esto no es eterno de ninguna manera se salve o se pierda esto es temporal y si nos vamos en el rapto tampoco esto va a permanecer va a desaparecer en un segundo se ha glorificado en nombre de Jesucristo quiere decir que el anhelo profundo gigante de todo creyente es por dentro en el espíritu primero que nada tener la naturaleza de Dios manifiesta entonces hay fruto en sobra abundancia pero cuando hay amor tiene que haber fruto y usted lo que piensa en los demás pues está todo el tiempo buscando al amigo para hablarle de Jesús y al familiar para hablarle de Jesús y al vecino para hablarle de Jesús ¿dónde está la santidad en los creyentes evangélicos que no testifican a nadie de Cristo? ¿dónde está la santidad? no hay santidad de ninguna clase si lo principal de la santidad es el amor ¿qué amor tiene si no le testifican a nadie? ¿tiene un espíritu egoísta? ah, yo soy salvo yo adoro a Dios yo amo a Dios yo soy planteco tal yo voy a la iglesia entonces está como el fariseo justificándose olvídese de eso usted está en la iglesia para ser entrenado para salir para afuera a ganarse la gente mientras usted no le da testimonio a los perdidos o usted está en arenas movedizas todavía no hay amor no hay desespero por la salvación de los demás usted está al revés usted está pensando en usted y los demás que se los lleve Satanás qué lindo ese es un evangelio precioso es un evangelio cómodo un evangelio ficticio un evangelio religioso se ha glorificado el nombre de Jesús esa es la santidad del espíritu la naturaleza de Dios manifiesta en nosotros los frutos del espíritu manifestándose ahí en nuestro interior ahora somos eso eso somos nosotros un espíritu pero tenemos un alma que es un componente espiritual que está ahí injertado con el espíritu formando una persona inferior y ese también tiene que ser santo pero ese es influenciado por el espíritu que es usted en el alma conforme a la Biblia se manifiestan los anhelos y las emociones del ser humano no es que nos imaginemos eso no es que está en la Biblia David decía mi alma tiene sed de Dios sus anhelos eran espirituales no anhelaba comida y bebida y fiesta y jolgorio anhelaba más de arriba las emociones son espirituales usted lo que piensa es en alabar a Dios y sentir la bendición de Dios y sentir más del espíritu y danzar en el espíritu y saltar en el espíritu y reírse en el espíritu y llorar cuando los perdidos están ahí ante sus ojos son emociones espirituales de un alma que es limpia regenerada renovada por la palabra llena del espíritu santo anhelos espirituales anhelos y arriba distinto al alma que no es santa pues habla como el rico mi alma tiene sed de comida bebida fiesta banquete gózate alma mía come, bebe a fiesta eso es un alma inconversa un alma impía ahí no hay santidad pero como está cuando David como el siervo brama por las corrientes de las aguas así clama por ti oh Dios el alma mía sus anhelos eran espirituales quería más de Dios tenía más de Dios bienaventurados los que tienen hembra y sed de la justicia esos son santos por dentro porque serán saciados haz aquí ala y a su jamás bendito sea Dios entonces evangélico hoy en día hermano su anhelo todavía es carnal no son santos aunque por fuera luzcan como los fariseos alabe lo que él vive mientras usted ve esos anhelos que es televisión mundana música mundana novelitas mundanas y después escondidos son más hipócritas todavía a la escondida que no lo ve el pastor pero el buen pastor está al lado de ellos todo el tiempo yo he conocido gente mira hermano cristianos evangélicos pentecostales a los que más nos demanda Dios a nosotros aleluya porque nos ha dado más que a nadie con literatura mundana escondida debajo de los colchones de la cama ahí la saque ahí le y se oye que llega alguien la esconde ahí dentro hipócrita fariseo en qué rato se va a ir habrá un rato especial para hipócrita para irse sea bendito señor Jesucristo ese tipo de evangélicos sabrá lo que es la gran tribulación hermano si no se arrepiente pues se arrepiente ya es otra cosa y quema esa basura sea bendito señor Jesucristo pero el que está limpio por dentro sus anhelos no son de literatura mundana ni de pornografía ni de películas en Hollywood sus anhelos son como David mi alma tiene sed de Dios quiero más de Dios y están en el culto desesperados porque el culto sigue adelante que caiga el poder no se acabe el culto que se amanezca los creyentes carnales desesperados porque se cae y después se va a su casa porque ahí trabajo el otro día porque hay que hacer algo que tengo que hacer en casa porque tengo que ver un programito de televisión que me gusta cuando se van a arrepentir yo no sé cuando se arrepentirán pero Dios quiera que lo hagan antes del rapto antes del rapto porque muchos se van a arrepentir como la virgen insensata que se tiraron al piso a gritar cuando oyeron el sonido del clamor de la medianoche y cuando vinieron a abrir los ojos y se sentían como ya preparada la puerta se había cerrado hay que estar preparados limpios espíritu alma y cuerpo pero estamos hablando primero de lo más importante porque la cosa de Dios es un orden Dios no unión desordenado es un Dios ordenado primero en lo eterno primero en lo grande lo de adentro porque lo adentro es lo que se va a salvar y el espíritu eso es usted usted es un espíritu ahora hay un alma ahí ligada a ese espíritu que tiene que ser espiritual también tiene que ser santa también y sus anhelos tienen que ser santos espirituales sus emociones santas espirituales conforme a la palabra de Dios esa es la santidad interna cuando tenemos la santidad hemos nacido de nuevo cuando tenemos la santidad somos salvos si nos morimos vamos para el cielo pero no estamos hablando de salvación estamos hablando del rapto estamos relacionando esto con el rapto el rapto demanda limpio por dentro y por fuera hay gente que no le gusta pero a mí me gusta porque está en la Biblia estamos hablando de santidad interna primero decisivo para salvación pero entonces el Señor para la avenida del Señor incluye santidad de afuera también ya lo había dicho ahora Pablo lo pone en relieve más detallado el Señor dijo límpiese por dentro el interior límpiese primero el interior del vaso también se limpiará el exterior ahora Pablo dice que el propio Dios de la paz os santifique plenamente espíritu alma ahí están detalles y cuerpo para la avenida de nuestro Señor Jesucristo es decir que lo que estamos esperando es la avenida del Señor y estamos hablando ahora específicamente del rapto que es lo primero que va a ocurrir el asunto no es cualquier cosa hay que estar seguro que estamos capacitados para volar que podemos presentarnos a Él cara a cara para que nos levante y para eso dice la Biblia limpios por dentro y por fuera benditos al Señor Jesucristo y entonces la parte de afuera ¿cómo es? bueno como está en la Biblia Jesús dijo conviene que guardemos toda justicia pues como está en la Biblia lo primero que habla o que vamos a mencionar primera de Timoteo capítulo 2 verso 9 enseñanza de Pablo apóstol de Jesucristo para nosotros los gentiles primera de Timoteo 2 9 Pablo apóstol de Jesucristo para nosotros si alguien cree sea quien sea actor maestro de la palabra evangelista líder cristiano que no tiene importancia lo que Pablo deja escrito como doctrina en la Biblia bueno pues realmente arranque esa página y quiera hacer toda la basura para que no sea para que sea más sincero alábe lo que él vive pero está escrito ahí claro y eso era parte de lo que vivía la iglesia apostólica que enseñía esa palabra y cuando le mandaron la cartita a la iglesia de Éfeso en el año 96 que ya Pablo y Pedro y toda esa gente estaban en el cielo Juan que era el único superviviente que quedaba que le dijo el Señor en esa carta a Éfeso iglesia apostólica vuelva a las primeras obras arrepiéntete o quita tu candelabro de tu lugar dice que las primeras obras parece que ya no estaban tan celosos como al principio y el Señor los reprendió agriamente es apartado del primer amor un primer amor es guardar con celo todas las obras que la Biblia establece para nosotros los creyentes guardar con celo Pablo decía o celo con celo de Dios a los creyentes doctrinándolo y esta es parte de la doctrina dice que las mujeres esto es para las damas específicamente sonríanse las damas que el Señor les ama que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia no con peinado ostentoso algunas traducciones dicen no con cabello rizado varias traducciones que yo he leído ni oro ni perla ni vestidos costosos es decir que eso lo tiene a Pablo como parte de la santidad externa dice que el vestir de la mujer el adornarse de la mujer tiene que hacerlo como cristiana es para la sencilla tiene que hacerlo para Cristo porque la mujer tiene dos maridos su esposo natural y Jesús el esposo espiritual pero de los dos primero es Jesús Dios sobre todas las cosas dice la Biblia amarás a Dios con toda tu alma con todo tu espíritu con toda tu fuerza primero que nada y si el marido de la tierra le dice no vaya a la iglesia dice yo te amo te obedezco en todo te voy a preparar las comiditas y las copitas mejor que nunca pero la iglesia no puedo fallar porque Jesús me dice que no me aparte de la congregación pero las mujeres que cometen el error de ay que no voy a ligarse porque mi marido pierden al marido de arriba al abuelo que el señor le ama mujer con amor con respeto porque la mujer tiene que someterse a su marido pero en lo espiritual no hay diferencia entre varón y mujer en lo espiritual tiene que someterse primero a Jesucristo y después al marido de la tierra si no se pierde ella y al marido de la tierra se lo lleva el diablo también pero mientras ella se ciña a Jesús que está orando y clamando y Dios en cualquier momento agaja por una oreja ese cabezón y le da cuatro sacudimientos y se convierte al lado de lo que él vive es decir que tiene que tener cuidado las esposas ciñas a su marido pero primero es el marido de arriba y esa demanda conviene que guardemos toda justicia esta es parte de la palabra que la mujer vista honestamente estoy hablando en otra traducción que usa ese término con modestia no con cabello rizado ni oro ni pelo ni vestido costoso no como Hollywood al ave lo que él le ama sino como mujeres que están esperando la venida del Señor que saben que tienen que ser santas por dentro y por fuera si se quieren en el rato porque Pablo está hablando cuando demanda santidad de espiritual mi cuerpo está hablando de la venida del Señor para la venida del Señor para un evento especial decisivo hay que estar irreprensible por dentro y por fuera ahora tendría eso alguna importancia pero en lo sensato vamos a pensar en lo sensato que a veces tiene su importancia que cree que la mujer cristiana lavada en la sangre de Jesucristo llena del Espíritu debe lucir por fuera igual que me impida si usted cree eso créalo allá el cual tiene derecho pero mire hermano eso es un ridículo pensar que la mujer que es del Señor que es ciudadana del reino de los cielos que está aquí abajo pero no es de aquí si no es de aquí ¿por qué se tiene que ceñir a las modas de aquí? porque todavía su corazón está aquí abajo ese es el punto todavía su corazón está aquí abajo y está velando las modas del mundo y lo que dice aquel homosexual que puso las modas tal y tal no, no, no las modas de nosotros son de arriba de arriba porque somos de arriba y esta es la moda de arriba está aquí en la Biblia que se viste honestamente no con cabello rizado ni oro ni pelas ni vestidos sino como las santas mujeres que esperan en Dios que están aquí y de verla por fuera la gente ve que es distinta a esa no es del mundo seguro que no es del mundo es de arriba pues se viste distinto alávelo que él vive ya eso hoy en día no tiene ninguna importancia en montones de sectores aún de los que creen en el bautismo y en el Espíritu Santo y creen en cuantas cosas que son tan importantes no tienen ninguna importancia pero van a recibir un golpe trágico cuando son las trompetas se le está predicando no, no, eso no tiene importancia que no tiene importancia lo que el apóstol Pablo dejó escrito en la Escritura es una interpretación privada de gente carnale aquí abajo sea bendito en nombre de Jesucristo Jesús dijo conviene que guardemos toda justicia y él mismo se hizo bautizar en las aguas por uno para dar ejemplo hay poder en Jesucristo ahora en primera de Pedro capítulo 3 verso 3 vemos al apóstol Pedro que ahora es apóstol para los judíos y Dios tendría modas distintas para los judíos a las de nosotros la palabra es una y ahí un apóstol Pablo lo dijo con el griego con el judío con quien sea la palabra es una aquí no podemos venir con cuentos de idiosincrasia ni con cuentos de costumbres de tal región ni con nacionalismo no es la palabra de Dios porque los convertidos que hemos nacido de nuevo no somos de abajo somos de arriba y no nos importa la crítica de nadie lo que le importa es que aquel de arriba esté agradado primero de Pedro 3.3 mire lo que dice que vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos de adornos de oro o de vestidos lujosos parece que se copió de Pablo pero no se copió de Pablo él ni Pablo de él tampoco los dos recibieron del mismo espíritu que sí que la misma santidad de afuera que demanda Dios para los gentiles la demanda para los judíos porque somos una sola iglesia la iglesia del Señor es un solo cuerpo un solo cuerpo un solo sentir el del espíritu hemos nacido de nuevo ese es el punto que usted oye la gente reclamar pero es que aquí en este país aquí en esta costumbre no hermano no hemos nacido de nuevo somos una nueva criatura en Cristo dice que las cosas viejas pasaron todo es hecho nuevo conforme al reino de los cielos no al país de usted pero cuando estamos no convertidos sino convencidos pues el asunto es distinto cuando hay un genuino nuevo nacimiento y una genuina del espíritu como tiene que haber cada cual razona conforme a sus convicciones pero las convicciones de nosotros deben estar en el set de la basura meta las convicciones de Cristo en su corazón esa es la que tiene que tener usted un muerto no puede tener convicciones cuando que los muertos tienen convicciones les respira usted ya no vive si nació de nuevo ahora vive Cristo en usted es la nueva criatura y la nueva criatura tiene que ajustarse a la palabra es típico de la nueva criatura que es lo que quiere obedecer a Jesús porque Él es el que vive y fíjense que lo mismo de nuevo lo mismo que vuestros adornos no sean de afuera ni peinados ostentosos en las otras traducciones dice cabello rizado ni adorno de oro de vestidos lujosos quiere decir que no no aceptan ningún tipo de vanidad sea bendito Señor Jesucristo y yo sé que montones de denominaciones evangélicas no enseñan nunca esto por nada no lo tocan ni de lejos pero lo más triste no es eso lo más triste es denominaciones pentecostales que vivían esto y ahora le echaron acepta la basura y ahora son tan mundanos como los de Hollywood eso si es triste descender de un punto espiritual en el que estaban conforme a la Biblia a uno ahora de las convicciones de ellos y el razonamiento de ellos ah no que si se permite cualquier adorno por fuera que hay cosas se convierte en más gente esos son razonamientos vanos razonamientos de la inteligencia humana esta obra no es de la inteligencia suya esta obra es del Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo toca una persona y lo convierte olvídese viene viene gritando al Señor y no hay quien le pide esto es que están de orar y ayunar y clamar a Dios para que toque las almas y se convierte la gente y después enseña la palabra como está enseña la palabra para que limpios de espíritu alma y cuerpo vuelen en el día que viene ahora si dice que si habla de vestidos honestos eso incluye que Dios no acepta trajes pegados al cuerpo de la mujer mostrando las formas de la mujer en una forma provocativa es una inmoralidad es un punto decisivo eso no es cualquier cosa es herido o muerte si una mujer que viste en esa forma hace caer un varón en tentación ella está perdida también con la vara que medimos somos medidos ella también va a saber lo que es juicio de Dios el juicio va a caer sobre ella asegurado mujeres con pantalones de terronomio dice que la mujer no vista como hombre y el hombre como mujer eso está ahí pero eso lo justifican en muchas formas y lo miran al revés pero lo sensato y lo sencillo es que el pantalón no es una moda para la mujer porque el cuerpo de la mujer es distinto al del varón y el cuerpo femenino tiene líneas femeninas que en un pantalón la mujer se ve más provocativa entonces y una tragedia para los varones carnales que hay en las iglesias por muchos hoy en día que no quitan los ojos entonces de la mujer y ahí poco a poco se le daña la mente y se fueron otra vez a la perdición pero esas mujeres vestidas en esa forma son las responsables y tarde o temprano el juicio de Dios las alcanzará por eso que la mujer tiene que venir tiene que vestir para Jesús ni aún para los antojos de su marido y su marido es carnal también para Jesús que demanda que he visto honestamente una forma honesta no es una forma de que usted parezca un estropajo usted puede parecer muy atractiva pero es una forma que no provoque a los varones a codiciarlo a usted ese es el punto ese es el punto decisivo que usted mírese en el espejo concebeísta y diga quiero vestir para ti señor no quiero ser el instrumento del diablo para que me codicen los hermanos de la iglesia o el pastor de la iglesia o cualquier otra persona que caiga en tentación por mí asuma posición como mujer de Dios sonríese que el señor le ama estamos en días de rato hay que hablar la verdad no podemos esconder las verdades de la biblia usted se queda por no hablar de la verdad ¿cómo irán si no se le predica? pero un montón de gente hoy en día nos atreve a enseñar esto porque ellos no creen en eso a ellos les gusta a los otros y reprenda al diablo y los gustos suyos sonríese que el señor le ama bendito sea el señor entrando en algo más exagerado y más trágico todavía hermanas que visten con poca tela le falta tela todavía y entonces muestran la vergüenza de su desnudez ahí le dice que no se vea la vergüenza de su desnudez eso aplica a lo espiritual y aplica a lo físico uno tiene que cubrirse cubrirse porque sabe la mujer muy bien muy bien que si se descubre es un instrumento trágico de tentación para los varones ¿por qué cayó Adán? porque su mujer lo provocó y cayó en la tentación ella fue la culpable de que Adán cayera si el diablo le mete mano a Adán primero le va a dar punta a pie a su vida pero agarró a Eva logró dominar a Eva y Eva vino y tentó a su marido Eva era muy linda y Adán no quería perderla prefirió perder a Dios que a Eva mi alma te alaba Jesús sea bendita el nombre de Jesucristo hay pobre en Jesús quiere decir que claro nos hablan los dos apóstoles más o menos lo mismo la mujer visto honestamente los adornos no sean de afuera los cabellos no sean peinados ostentosos y menos enfisados alabe lo que él le ama primera de Corintios capítulo 11 verso 14 el apóstol Pablo doctrina sobre otro punto que también tiene su importancia y él explica los detalles primero de Corintios 11 14 dice la naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello por el contrario a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso porque en lugar de déjelo le es dado el cabello así que Pablo dice que a la mujer es honra que se deje crecer la cabellera al varón es honra que se la recorte parece bobería pero Jesús dijo conviene que guardemos toda justicia y la obediencia a la palabra es la clave del rapto lo que guardar en la palabra de mi paciencia eso libraré de la prueba que viene sobre todos los habitantes de la tierra sea bendito Señor Jesús fíjense ustedes que hasta los seres humanos entienden eso a veces mujeres que se han recortado en una forma demasiado exagerada y tienen el recorte casi acá arriba como el varón a toda plenitud como el varón la gente ya las ve dice mira sería un boy quiere decir que los seres humanos entienden que eso es el recorte de hombre pero la biblia dice hermano que hay cabello de mujer y cabello de varón eso está en la biblia habla la biblia apocalipsis 9 verso 7 la biblia distingue entre la diferencia de cabello de hombre y cabello de mujer apocalipsis 9 estamos hablando en el nuevo testamento hablando en el nuevo testamento acalipsis 9 versos 7 y 8 hablando de los demonios langosta esa invasión de diablo que va a salir aquí en los días terribles que vienen de juicio y que van a picar a los habitantes de la tierra y entonces dice que sus caras eran como caras humanas sin embargo hay traducciones que dicen como cara de hombre no sé la traducción de ustedes como dice pero hay tradiciones que dicen su cara era como cara de hombre y otras como esta dicen su cara era como cara humana ahora el verso 8 tenían cabello como cabello de mujer es decir que la biblia dice que hay cabello de mujer que dijo Pablo un cabello que es mucho más largo que el del varón no estamos hablando de exageraciones de que usted tiene que de que yo vaya con una yarda a medirle a ver si tiene un octavo pulgado a menos hoy que ayer eso es mi hermano la ridiculeza es tan fuera de verdad lo importante es que usted tiene que tener un cabello que le cubra porque su cabello lo ha sido dado a manera de velo que le cubra que cualquiera que ve ve que ese cabello es de mujer después usted ore a Dios para que Dios le dirija porque si usted siente raro cortarse un poquitito no lo corte lo que haga con duda es pecado dice la Biblia Dios es el que sabe las cosas usted tiene que ser dirigida por el Espíritu de Dios pero lo importante es que hay caballo de mujer y caballo de varón y es honroso para la mujer dejarse crecer la cabellera porque le da la manera de velo le cubre el velo quiere decir que usted está sujeta a Jesucristo primero que es la cabeza de toda potestad y después a su marido y esa cabellera indica que usted está sujeta usted está demostrando hasta los ángeles del cielo le está mostrando que usted está sujeta sea bendito Señor Jesús pero cuando la mujer viene y se recorta como varón que usted mira por detrás y no sabe si es mujer o varón yo miro gente por detrás que no sé si es varón o mujer bueno si lo llego a clasificar digo un varón después cuando mira para la gente es cara de mujer una mujer quiere decir que algo está algo está hasta mal y la Biblia dice clara que hay cabello de mujer y cabello de varón y esos demonios tenían cabello de mujer sea bendito el nombre de Jesucristo alábe lo que él vive hay poder en Jesucristo sea bendito el Señor Jesús en estos puntos hermanos todo lo que usted hace someta una prueba bíblica que va a ser una guía poderosa para usted dice todo lo que hagamos de obras o de palabras dice la Biblia hagámoslo en el nombre de Jesucristo y para gloria a Dios Padre mira a ver si cuando usted como mujer se pinta sus labios que es un adorno de afuera y le dice que vuestros adornos sean de afuera usted se atreve a decir lo hago en el nombre de Jesucristo y para la gloria de Dios bueno usted tiene un libro albedrío pero conviene que guardemos toda justicia y para el resto dice limpios por dentro y limpios por fuera ahí está el reto y el gozo son las pequeñez cuidado de las zorras pequeñas dijo Jesús esas son las que oraban la cosecha no sea que esas pequeñeces lo saquen de la cosecha una primera cosecha que va para el cielo pronto alabre lo que le ama entendido entiende mira aquí vale la pena perder cualquier cosa por causa de Jesucristo y en pequeñez se nos prueba el Señor y si en lo poco usted no es fiel en lo mucho no entrará jamás el que no le puede ser fiel en bobería como esta que cuál es el problema para una mujer que se deje que se el cabello cuál es el problema cuál es el problema del varón recortárselo en vez de dar con un cabello como el de mujer son boberías que se le mete en lo profundo de su espíritu un antojo y una cuestión de la carne imposición carnal y lo hacen pero están peleando contra Dios están resistiendo al espíritu que fue el que dictó esta palabra y en esta pequeñez se nos prueba a Dios a ver si usted puede obedecer y el rapto no es cualquier cosa no se pierde el rapto por nada en el rapto es que volamos a ser casados con Jesucristo oficialmente por la eternidad y los que huelen en el rapto tendrán cuerpos de gloria cuerpos inmortales igual que el de Jesús usted no puede perder eso por una bobería por un poco de pelo lo va a perder por una pintura de labio va a perder eso por cualquier adorno de afuera lo puede perder porque la Biblia dice que que el propio Dios de la paz te santifique plenamente espíritu, alma y cuerpo para la venida del Señor lo dice la Biblia usted quiere juzgar no eso haga lo que quiera yo hablo como está en la Biblia a mí no me llevaron a juzgar ni a criticar ni tampoco a añadir ni a quitar a la Biblia ni a cambiarla ni a ponerla conforme a mis especificaciones o mis convicciones es enseñarla como está como está tan linda y nos prueba en todo y nos demanda cosas que los inteligentes obedecen aunque no le guste usted no es cuestión del gusto suyo usted se murió ya el muerto no tiene gusto es los gustos del Señor y estas son las modas del cielo alábe lo que el Señor le ama estas son las modas de arriba puestas en la Biblia la de abajo otra cosa pero usted está en el mundo pero usted no es del mundo usted es de arriba ajustese al Señor y sonríese que el Señor le ama ahora todas esas modas externas que hoy en día son tan notorias aún en muchas iglesias de avivamiento serán la perfecta voluntad de Dios no puede ser la perfecta voluntad de Dios porque están contrarias a lo que enseña la Biblia pero vamos a ver un punto muy interesante ahora se la Biblia en el profeta Isaías capítulo 3 hablando de la venida del Señor cuando establece su reino verso 18 en aquel día hablando de la venida del Señor aquel día cuando el Señor venga a establecer su reino quitará el Señor el atavío del calzado las redesillas las lunetas los collares los pendientes y los brazaletes adornos de fuera uy, ¿por qué el Señor va a quitar eso? porque no es su perfecta voluntad en el milenio es la perfecta voluntad de Dios la plenitud de Dios manifestándose aquí abajo dice los atavíos de las piernas ¿se han visto unas pulseritas que se ponen en los tobillos muchas damas? los arcillos a las orejitas alábe lo que el Señor le ama hasta los anillos dice en el verso 21 las ropas regalas esos vestidos lujosísimos todo eso lo quitará el Señor ¿y por qué lo va a quitar? ¿no me diría que lo va a quitar porque le gusta? el Señor es más inteligente que eso dice que va a quitar la pobreza porque eso no es la perfecta voluntad de Dios dice que va a quitar la naturaleza salvaje de los animales porque eso no es la perfecta voluntad de Dios dice que va a quitar las enfermedades porque no son la perfecta voluntad de Dios no habrá nadie con enfermedades ni habrá pobreza en ese tiempo pondrá e impondrá su voluntad abundancia salud mansedumbre 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 a los animales y por fuera limpiecitos todo el mundo alabe lo que le hagan y hoy en día algunos se jactan de que eso es lo lo que realmente conviene porque la gente entonces viene y no se le impone a la gente no, la palabra hay que imponerla esto no es si le gusta o no le gusta no, esto está escrito por Dios el que tenga oído oiga acéptelo o rechácelo pero usted está rechazando la voluntad de Dios. Esa es la perfecta voluntad de Dios, es que por fuera usted sea limpio. Usted por fuera sea una carta abierta donde la gente pueda ver que usted es de arriba, que usted no es de abajo, porque los de abajo usted de lejos los reconoce. Pantallas y collares y cuantas cosas, y tres y cuatro anillos, se conforman con uno, y la cabeza con mil adornos. Usted sabe que es de afuera. Los que han visto en televisión, aún programas evangélicos en televisión, han visto como Hollywood vestido a todo el mundo. Pues eso es lo típico del mundo. Eso es lo típico de abajo. Pero cuando viene una mujer evangélica valiente, que sabe que lo de arriba es distinto, y viste cómo es. Mira qué cosa rara. Seguro que es rara, si no es de aquí, de otro lado. Tiene que ser rara. A ver lo que él vive. Es como si aparece aquí un japonés, un africano, vestido a su usanza. Ustedes solo se le salen, porque no es de aquí. Es de allá. Así pasa con los cristianos. Somos raros. Somos un pueblo peculiar de él. Que él lo ha apartado para sí mismo. Pero si no nos conviene en sus modas, pues cójala del mundo, y que ese en el mundo no sea la trompeta. Alávelo que él vive. Que más le valdría no haber nacido. Va a llorar lágrimas de sangre. Va a botar las pantallas al zafacón. Va a botar toda esa basura lejos de usted. Pero se quedó ya. Solo le queda enfrentar al anticristo y poder resistirlo con la confesión. Soy de Cristo. Soy de Jesús. Soy salvo. Y que le corten el cuello. Alávelo, que el Señor le ama. Pero gloria a Dios que es mejor entrar sin cuello al reino de los cielos, que no hice con qué cuello al infierno. Bendito sea Jesús. Ahora, aquí hay un punto, hermano, decisivo. Para aquellos que dicen, no, eso de afuera no tiene importancia. Eso, eso el Señor no ve eso. Ah, el Señor es mi ópice. Usa espejuelo últimamente. Génesis capítulo 35. Increíble. El Señor no ve lo de afuera. Tiene que ver lo de afuera. Primero si está afuera. Verso 1 al 4. Fíjense en este punto, porque, hermano, esto es decisivo. Para que usted vea que lo de afuera tiene una importancia grande cuando vienen momentos decisivos de Dios. Y el momento más decisivo es este que estamos viviendo ahora, el rapto de la iglesia. Pero mire esto con cuidado. Señor llamó a Jacob. Levántate y suba a Betel. Verso 1. Quédate allí. Haz allí un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Lo llama a levantarle un altar en Betel. Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban. Quitar los dioses a enos que hay entre vosotros. Es decir que con ídolos no entra nadie. Hay más idólatas en Puerto Rico que hiervan los estadios. Pero fíjense, ha habido la tría, pero cuando llama a una misión tan importante como levantarle un altar a Dios en Betel, le dijo, quiten los ídolos que tienen escondidos. Y mire lo que dijo, y limpiaos. Limpiados. Había que limpiarse. Ahora, ¿cómo entendieron ellos eso? ¿Cómo lo entendieron? Mire el verso 3. Levantémonos y subamos a Betel que vamos a hacer al altar allí al Dios que me respondió en el día de mi angustia. Y el verso 4 aquí, aquí ustedes ven el punto. Mire bien, así dijeron a Jacob, así dieron a Jacob todos los dioses ajenos. Cuántos ídolos, cuántos muñecos tenían, se lo entregaron a Jacob. Eso tiene que hacer todo el pueblo de Puerto Rico hoy en día. Entregar los muñecos a esos que tienen, y esos ídolos, y esas estatuas, y esas imágenes, si quieren tener oportunidades de volar para arriba con el Señor. No hay un idólatra que tenga ni una oportunidad ni el sueño de volar para arriba con el Señor de trompeta. Entregaron todos los ídolos, y los arcillos que estaban en sus orejitas, se los quitaron y se los entregaron a Jacob. ¿Y por qué las mujeres se quitaron los arcillos? Es decir, no se encontraban dignas de presentarse con un adorno de afuera como ese, delante de la presencia de Dios, hacerle un altar en Betel. Mientras se movían por abajo, se encontraban como tranquilas. Pero cuando los llaman a una misión especial, un momentito, déjame arrancarme esto de oreja, que a papá, él no me creó con zarcillos, él me creó sin eso a mí. ¿Cuál de las hermanas que está aquí cuando nació, del vientre de mamá, nació con zarcillos en la orejita? ¿A cuál Dios la creó con eso? Eso es lo que Dios le ha dado. Dios nos creó naturales, Dios nos creó como le agrada a Él. Ahora, la gente quiere ser, mejorar lo que Dios creó. Es un problema, tratar de mejorar lo que Dios hizo, es un reto terrible. Es decirle a Dios, lo que tú hiciste no está perfecto, lo que tú hiciste se puede mejorar, no sirve. Las orejas que me hiciste no sirven, debías haberme hecho con dos cuestiones colgando ahí. Pero cuando ahora los llaman a una misión decisiva, que demanda santidad total, se quitaron los zarcillitos. Alávelo, que el Señor le ama. Y en cuanto a los ídolos, olvídense, los ídolos, eso es la doctrina de muerte. Eso es la doctrina de muerte. Y dice que Jacob escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem, toda esa basura. Lo enterró, alávelo, que él vive, debajo de un árbol lo enterró. Quiere decir que para irse en el rapto, cualquier cuestión de afuera puede robarle la bendición a la gente. Porque aquí, aquí nos atrevieron a lo de ahora es más grande que levantarlo en alta la Jehová. Lo de ahora es volar para arriba para el mismísimo trono de Dios que vamos. Enfrentarse a Dios ahí, a todo el poder de Dios que te tome y te transforme en un cuerpo inmortal en un segundo. Para la vida del Señor que seamos encontrados santos, espíritu, alma y cuerpo. Y dice, irreprensible, sin mancha para ese encuentro con Jesucristo. Y Apocalipsis, y el que esté limpio, limpiese más. Pues que está limpio por dentro, limpiese por fuera también. Ni de que cumpla promesas ni nada. En la perfecta voluntad de Dios están todas las garantías de que Dios va a cumplir lo que prometió. Porque él es fiel y verdadero. Pero la voluntad permitida eso es algo que se le antojo a usted. Dios lo permitió. ¿Qué le pasó a Lot? Los ángeles los sacaron de Sodoma. ¡Huye a las montañas! ¡Ah, no! A las montañas no, ahí esa ciudad pequeñita. Dios lo permitió. Esa es la voluntad permitida de Dios. Allí encontró gente tan mala como los de Sodoma y Gomorra que escaparon del juicio por culpa de él. Porque todo estaba para juicio. Iba a arder Sobar también. Pero cuando se antojó los ángeles ¡Métete ahí! Que hasta que tú no te salgas de aquí no podemos hacer nada. Y cuando se metió en Sobar después que vivió ahí le cogió miedo a la gente tan malo que era y se fue a una cueva. Mira dónde se fue a una cueva cuando Dios lo mandó a las montañas. Arriba, a la altura, al fresco, allá estoy yo contigo. Es decir, que se buscó su propia voluntad y se ajustó y Dios se lo permitió. Pero la voluntad permitida de Dios puede traer tragedia hasta aún la condenación. Porque la voluntad permitida de Dios no es obediencia a Dios. Es duda de Dios. Es una duda de que Dios puede cumplir y hacer. Lo de los temió peor porque la cueva se emborrachó y sus hijas tuvieron relaciones sexuales con él y nacieron dos naciones paganas de ahí que fueron Moab y Amón. Enemigas del pueblo de Dios de Israel. Mira hasta dónde van las consecuencias de la desobediencia. Y sencillamente ¿qué fue lo que hizo él? Ajustarse a una voluntad que él creyó conveniente y darle la espalda a la voluntad de Dios. Y su propia mujer cuando iba caminando para afuera miró para atrás y se perdió también. Salieron las cosas mal todas. Lo único que se salvó como por el fuego al lado de lo que él vive. No hay nadie más inteligente, hermano, que vivir en la perfecta voluntad de Dios. y ore en todas sus oraciones. Señor, ponme en el centro de tu perfecta voluntad. Aunque no me guste, aunque me tire al piso y grite como un muchachito malcriado de eso y me arrastre por el piso, fuérzame a tu perfecta voluntad, que tú sabes lo que conviene. Yo no sé. Ese es el que se ha convertido de todo corazón. ¡Ay, Samaya! Esos son candidatos para el rapto. Y podemos obedecer a Dios en cualquier circunstancia, me guste o no me guste, me duela o no me duela. Alávelo, que él le ama. Hay poder en Jesucristo. Se ha bendito el Señor Jesús. Que sí, que si Dios reclama a la mujer hoy en día, que evita con sensatez, que se adorne sensatamente, no dice que no se adorne nada, adorne con sensatez, pero que los adornos no sean de afuera, ostentosos y mundanos y típicos del mundo vanidoso en el que vivimos, pues, ¿qué le cuesta a la mujer hacer eso? Muchas mujeres dicen, ah, no, yo me veo mejor así. Bueno, usted, en su vista carnal, se mira a un espejo y se ve mejor así. Pero los hombres espirituales llenos del Espíritu Santo no la ven mejor así. Ya ven como una cosa artificial. Como vio Jehúa a Jezabel, que se pintó y se arregló las cejitas de arriba y se las sacó y se presentó a Jehúa y Jehúa tiraron de cabeza para abajo. Era un hombre lleno del poder de Dios que venía a hacer lo que Dios había dicho. Le salió mal, la tiraron de arriba y se hizo pedazo y los pejos la miraron en su sangre. Los pejos le comieron la pintura. Mi alma te alaba, Jesús alaba, el Señor le ama. Quiere decir que esos son vanidades que le pueden costar caro a muchas mujeres hoy en día. Yo estoy enseñando la palabra y enseñando las cosas que Dios ha mostrado. No juzgo a nadie por nada. Yo puedo ver como la ve a Dios me libre que diga está condenado, va para el infierno. Yo no puedo decir eso. El juez es Jesucristo. Es el que puede juzgar. A mí no me llamaron a juzgar. A mí me dice la Biblia no juzguéis para no ser juzgado. A mí me llamaron a predicar, a enseñar con amor, tratar de ver lo que conviene al pueblo de Dios. Ahora, cada cual tiene un libro de abedrío. Usted tiene un libro de abedrío. Usted quiere hacer lo que está afuera de la Biblia, usted será responsable de sus actuaciones. Pero el hombre prudente, la mujer prudente, el hombre sensato, la mujer inteligente, se ajusta a la Biblia como Jesús, que era todo Dios en un cuerpo humano, se tuvo que ajustar. ¿Cuántos de ustedes las lamas que están aquí? Con sinceridad, hablen con sinceridad, que los sinceros tienen más oportunidad de entrar que los hipócritas. ¿Cuántos de ustedes pueden considerar ver a María pintada con zarcillos aquí en las odejas, con collares aquí en el cuello, con un boy al ave, lo que el Señor le llama, mujer cortito, su pequeño. ¿Cuántos de ustedes pueden ni siquiera pensar en eso? Mujer santa que esperaba la voluntad del cielo. Si en el Antiguo Testamento, tan profundo como Génesis, se quitaron la pantallita que se hizo Puerto Rico, los zarcillos, cuando fueron llamados a levantar el altar. Cuando Jacob le hizo, le dijo, límpiense, Jacob no dice quítese los zarcillos, no dijo eso, límpiense, y las mujeres se quitaron los zarcillos, que quiere decir que ellas consideraban que no estaban limpias con eso ahí. habían dañado sus orejas, sonríase, que el Señor le ama. Quisieron mejorar la oreja que le formó Dios y hacerla más atractiva. Es una vanidad. Dios sabe cómo hace las cosas, Dios sabe cómo hace las cosas. Él creó a Eva natural. ¿Quieres atrever a decirme que cuando Eva la creó de la costilla que sacó de Adán y Adán vio aquella criatura tan linda, tan linda que la vio? ¿Estaba pintada? ¿Tenía colorete por aquí? ¿Estaba recortada? ¿Tenía zarcillos en las orejas? ¿Tenía anillos en los dedos? ¿Tenía pulseras y collares? Eva, nada natural. Sin embargo, Adán la vio tan linda que no quiso perderla. Mire, comió del fruto. Digo, si no como del fruto, pierdo a Eva. Si como del fruto, me muero con ella. Me muero con ella. Alávelo, que él vive. sea bendito, Señor Jesucristo. Mire si era atractiva, si lo que Dios hace, lo hace bueno, hermano. Pero vamos a verlo en la Biblia, porque hacemos, decimos ciertas cosas, pero cuando la vemos en la Biblia no suenan mejor. Génesis capítulo 1, verso 31, viendo sobre la creación. Mire lo que dice, y dio Dios todo lo que había hecho, eso incluye a Adán y a Eva. Y aquí, que era bueno en gran manera. Estaba perfecto lo que había hecho. Hizo a Adán, perfecto. A Eva, perfecta. El pecado fue lo que dañó todo después, pero cuando él lo creó, lo creó en su perfecta voluntad. Dios no se mueve fuera de su perfecta voluntad jamás. Y cuando permite por los antojos del hombre, las cosas salen mal siempre. ¿Qué le pasó a Balaam, el profeta, cuando Dios le permitió irse a donde los de Balak? Que le dijo, no, vaya. Y al otro día vino Balaam, mira, ahí están de nuevo. Después que Dios le dijo, no, debió haber votado los príncipes cuando llegaron. No, lo siento, Jorba dijo que no. Goodbye. Pero estaba lleno de codicia, estaba loco por irse porque sabía que había dinero por el medio. Ese es el problema. El amor al dinero es una maldición. Y cuando volvió a donde Dios, mira que están ahí, vete. Ahora iba en la voluntad permitida de Dios por sus antojos. Lo pasaron a cuchillo y le decía Israel, un profeta de Dios como Balaam, que era un vidente que veía con los ojos abiertos la visión. ¿Cuánto quisiéramos nosotros tener la bendición que tenía Balaam? Y se lo llevó el diablo por codicios. Pero lo trágico fue cambiar la perfecta voluntad de Dios. No cometa ese error. No cambie la perfecta voluntad de Dios porque le va a costar el rapto. La perfecta voluntad de Dios que la mujer visca honestamente, que los adornos no sean de afuera, ni cabello rizado, ni oro, ni perla, que se deje crecer el cabello para que le sirva de velo. Esa es la perfecta voluntad de Dios que está en la Biblia. Que me venga a mí a probar con la Biblia cualquiera de los que están hoy en día en ese modernismo externo. Que me lo pruebe con la Biblia. Dame, hermano, no puede probar nada. Nada. Si las mujeres del séquito de Jacob, límpiense que vamos a levantar altar a Jehová en Betel. Y si no estamos limpios y sin ídolo, no podemos. No le dijo qué cosa había que limpiar. Lo primero que se quitaron fue la pantallita. Alávelo, que el Señor le llama. Las mujeres sabían, tenían convicción de que eso no era agradable a Dios. Pasa aquí. Les gustaba y así. Y gente hace lo que les gusta, pero el que hace lo que les gusta y no lo que está en la Biblia no ha nacido de nuevo. Y en el rato se van nuevas criaturas en el Señor. Bendito el Señor Jesucristo. Todo ese asunto de afuera es sencillamente un sentir de la carne. Gálatas, capítulo 5, verso 24, dice la Biblia que los de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos. Esos son deseos de la carne. Me pinto en los labios porque quiero para ser más provocativa, quiero para ser más elegante, quiero verme mejor, pero es un deseo de la carne. Y personas que están en ese movimiento yo les he preguntado cara a cara y cuando se pintan las mujeres de tu iglesia, es un sentir de la carne o del espíritu y han tenido que decirme de la carne. Porque quieren verse mejor, eso no es ningún pecado que quieran verse mejor. Esa es la contación que han mandado, pero esa no es la perfecta voluntad de Dios. Esa es una voluntad permitida de Dios, como lo permitió en Jezabel, pero el fin de Jezabel no fue muy libre. Sea bendito el Señor Jesucristo. De ahí le dice todo es lícito, Dios permite cuantas cosas, pero no todo conviene. Todo lo que está fuera de la perfecta voluntad de Dios no conviene aunque Dios lo permita. En el principio ¿qué comía la gente? Semillas y frutas. Y después cuando la cosa siguió adelante Dios le permitió comer carne y cuantas cosas. Y cuanta gente hoy en día sufren de cáncer y cuantas enfermedades por las hartas de carne que se dan. Que se le pudren el intestino y les llenan de toxinas la sangre y al momento parecen con úlcer y con cáncer y cuantas enfermedades. Los médicos mismos dicen que las enfermedades de casi todas vienen del exceso de comida y las comidas irritantes, irritantes, llenas de grasa que come la gente. Le prohibió comer carne y cerdo a sus hijos al principio y después lo permitió. Como cuando permitió a Moisés darle una carta de repudio a los maridos de las mujeres y que explicó Jesús por la dureza de sus corazones. Así es el asunto. Quiere decir que el hombre es el culpable de ciertas cosas que Dios ha permitido pero no conviene. No conviene. Y antes no comía. Ahora todo el mundo come carne y cerdo pero montones se llenan de colesterol, se les durecen las arterias a los 50 años para el cementerio y antes también. Porque no es la perfecta voluntad de Dios, es la voluntad permitida de Dios donde no hay garantías de nada. Sonríese que Dios le ama. Se ponga triste y la trompeta suena ya mismo. Alabado sea Dios, alábelo. Sea bendito Señor Jesucristo. Dice que la Biblia dice no toquéis lo inmundo y yo se acogeré. Todas esas modas de afuera ¿de dónde son? Son de Dios o del mundo. Del mundo puesta por homosexuales, puesta por gente experta en moda que son inconversos toditos y gente impía y gente atea y gente que lo menos que piensan es en Dios. Eso pone la moda. Y usted ve montones de evangélicas cogiendo como corderitos detrás de esos impíos y pasa un año y viene un traje hasta los tobillos y ahí van todas las mujeres y al año ahora viene el traje más arriba de las rodillas y ahí van las mujeres. Montones evangélicas. A ver que las impías lo hagan porque son del mundo. Pero usted mujer evangélica tiene las modas puestas arriba, arriba, están puestas de arriba. Ya están aquí en la Biblia. Y esas modas son inmutables, no cambian. Dios lo hace todo bueno, no tiene que cambiar nada. Alabe lo que él le ama. Sea bendito el Señor Jesús. Gloria al nombre de Jesucristo. Cuando Adán y Eva pecaron que siguieron vinieron a la convicción del conocimiento del bien y del mal al verse desnudo se escondieron. Ya no había la inocencia que habían. Y cuando oyeron que el Señor estaba ya en el jardín caminando se trataron de vestir y se pusieron hojas y se cubrieron con hojas pero no se tuvieron presentarse con las hojitas esas frente al Señor se encontraban que no estaban bien vestidos. Tenían una convicción de que eso no era bueno. Y cuando el Señor los agarró pues el Señor mató a animalitos y los vistió a los dos con túnicas de piel. Una túnica lo cubrió de arriba abajo. No lo cubrió a media. Lo cubrió bien cubierto porque la Biblia dice nos muestre la vergüenza de su desnudez. Y no solamente a Eva sino a Adán también sonríense los varones que aquí hay muchos varones cabezones en este ministerio nuestro que también fallan en esos señores. Y sabiéndolo suena la trompeta ahí se queda se va a reír todo el mundo menos usted. Sonríese que el Señor le ama. Si es peligroso que la mujer vista indecorosamente mostrando su desnudez mostrando su carne y los varones la codicen y caigan en pecado lo mismo sucede con los varones. Cuando caminan por ahí por las cajetas más tranquilos o en los patios de su casa sin camisa y pantalón cortito por acá arriba cualquier mujer impía que pasa por ahí lo codicia y a la mujer es una mujer casada que está adulterando con usted y tan adultero es ella como usted que la provoca. Es decir que el asunto no es solamente las mujeres es los varones también. Eso es parte de la santidad externa es santidad externa santidad externa yo estaba reorgullendo a mí por ciertos varones aquí en el ministerio que cuando me vuelvan a hacer eso a mí en una campaña ahí los voy a mandar derechitos de la campaña para su casa para acá cuando vengan acá le cuentan al escuadrón lo que le pasó si no lo hago hay de mí así que llévense sus pantalones largos cuando vayan conmigo en la campaña y pónganse sus camisas cuando estén en la casa alábe lo que el señor le ama suponga triste que estamos a punto de volar para el cielo esto es para asegurarnos el vuelo alábe lo que el vive queremos asegurarnos el vuelo no queremos quedarnos hay de los que se queden ahí lo dice hay de los habitantes de la tierra y del mar porque desciende el diablo con toda ira sabiendo que le queda poco tiempo ¿a quién le va a meter más leña a los evangélicos? que dice que el anticristo hará guerra contra ellos y les será dado vencerlos que terrible si nos quedamos ¿por qué queremos? porque Dios quiere llevarnos somos sus hijos pero ¿a quién se va a llevar? los que estén guardando la palabra de mi paciencia eso le va a dar ese es el punto ¿qué palabra? toda la palabra conviene que guardemos toda justicia gente en la perfecta voluntad de Dios eso es lo que se va gloria hacia Dios mire hay personas hermanos que están en ese modernismo externo que son llenos del Espíritu Santo yo no lo juzgo por nada predican con unción que yo escuche su mensaje y me gozo sin embargo hay sectores evangélicos que no los invitan a predicar aunque lo anhelan porque si los llegan a invitar a predicar con ese atavío externo le van a dañar la disciplina de la iglesia que le han enseñado ellos en cuanto a lo que es verdadera santidad de afuera entonces esa gente por una bobería de afuera que no significa nada que no le añade nada pero le quita mucho tienen puertas cerradas en lugares donde el mensaje que Dios le ha dado que es un mensaje de poder y del Espíritu llegue y lleve bendición están cerrándose puertas ¿cómo usted puede creer que yo no voy a cerrar puertas por una bobería? cuando yo fui a predicar con los menonistas en Estados Unidos ellos no aceptan la corbata ya que escondí yo la corbata en lo más profundo de la maleta mía al lado de lo que él vive y cuando se acabó la campaña con ellos que me movía a la iglesia asamblea de Dios Pentecostales busqué la corbata y me la puse volando porque si no entonces acá acá nomás estaban sin corbata entonces preocupe si esto es una bobería esto no significa nada una vanidad más aquí abajo ni salva ni condena ni se molesta Dios por esa bobería pero usted ajustese para poder llevar la palabra si Pablo hizo más esto es una bobería Pablo se peló a rapacoco sonríase que el Señor le ama se montó para poder entrar en la sinagoga y que vieran que él no estaba en contra de la ley y poder predicarle a Cristo a los judíos mire que clase de amor hay en ese corazón de ese hombre mire no es fácil eso hermano ¿quién le gusta recortarse y no dejarse un pelo en la cabeza y quedarse uno ahí sin un cabello eso no le gusta a nadie eso no es fácil hermano eso no es fácil Pablo lo hizo por poderle llevar el mensaje a los judíos y lo dijo con los judíos hago como con los judíos con los griegos como con los griegos con los romanos como con los romanos el asunto es que yo lleve la palabra eso es amor de Dios pero hoy en día montones de evangélicos que están en un modernismo externo que no es bíblico que está fuera de la palabra no quitan eso por nada aunque tengan las puertas cerradas en iglesias que necesitan un mensaje que ellos tienen de bendición ¿y qué amor tienen entonces? cuando a mamá es una pintura y un collar y una porquería de esas que las almas que están en ciertas iglesias que ellos tienen un mensaje que Dios se los dio para llevárselo a todo su pueblo eso es bien serio ¿sabes? eso no es cualquier bobería tan serio es que Pablo en una ocasión dijo que si el comer carne escandaliza a mi hermano no como carne ninguna batata y ñame como una madre dijo Pablo alabre lo que le dijo mire hermano vale la pena hacer cualquier sacrificio con tal de no escandalizar aquellos por quienes Cristo murió pero ese amor brilla por su ausencia hoy en día por eso es que cuando sea la trompeta va a haber muchas sorpresas desagradables aquí abajo hermano preocúpese quien se queda usted agájese de Dios y viva la palabra guarde toda justicia testifiquen a la gente de Cristo háblenle con amor a la gente y usted váyase el que se quedó pues ya es un asunto bendito sea Dios hay algunos que peor todavía ese modernismo externo lo predican y ridiculizan a las mujeres que todavía hoy en día tienen la sabiduría de hacer lo que dice la Biblia yo lo he oído hermano personal no me lo contó nadie y me quedé atónito de que hubieran descendido a una profundidad tan asquerosa porque no es tanto lo que está por fuera es indicarle a otros que hagan eso y no aquello que está conforme a la doctrina apostólica porque lo que hemos hablado es doctrina apostólica de Pedro para los judíos y de Pablo para nosotros alabado sea el nombre de Dios sea bendito el nombre de Jesucristo hay poder en Jesús quiere decir hermano que sin santidad nadie verá al Señor pero habla de santidad del Espíritu eso es lo primero usted santo usted el Espíritu con el sentir de Dios en usted que usted ya no vive ahora Dios es el que vive alma usted tiene un alma y esa alma tiene anhelos y esa alma vive emociones esas emociones tienen que ser santas y conforme a la Biblia como David un alma que anhelado de arriba un alma que sus emociones son espirituales ahora mientras su alma esté en emociones y anhelos carnales usted no ha nacido de nuevo ni es santo por dentro pero Cristo dijo límpiese primero el interior del vaso una vez hay fruto del Espíritu y hay anhelos y emociones espirituales entonces dijo el Señor límpiese entonces también el exterior dice que lo de afuera tiene importancia porque lo de afuera también es de Dios no me digan cuando usted se convirtió se convirtió por dentro y lo de afuera lo echó a un lado no me digan eso y porque hay bautismo en agua entonces que usted no sumerge en el bautismo el espíritu ni el alma se sumerge el cuerpo el bautismo para destruir el cuerpo del pecado que si esto tiene importancia pues si esto no tiene importancia ¿para qué hay bautismo? que en el bautismo somos sepultados con Cristo en su muerte dice que lo de afuera tiene una importancia notable no decimos como lo de adentro porque lo de adentro es lo eterno esto es temporal pero tiene una importancia porque es templo del Espíritu Santo y la Biblia dice que el que destruya este cuerpo Dios lo destruya imagínense si tiene importancia ahora Dios le da más importancia a lo de adentro porque es lo eterno por supuesto y si va a juzgar lo juzga por lo de adentro primero porque si lo de adentro no sirve ¿para qué va a mirarlo de afuera? ¡Gloria a Dios! dicen que eso es decisivo lo de adentro es lo decisivo es lo eterno es lo que se va a salvar o se va a perder eso es decisivo pero lo de afuera es lo que ve la gente Dios ve lo de adentro y lo de afuera pero la gente no ve lo de adentro ve lo de afuera yo he oído en converso que ha ido ciertas personas de iglesias evangélicas a predicar y digo ¿para qué me tienen que predicar? si usted es igual que yo no están viendo el amor que hay en el corazón de esa gente no están viendo eso ni que hay sinceridad en esa gente ni que aceptaron a Cristo de corazón está viendo que por fuera soy igual que él y los han avergonzado si usted es igual que yo que me predique tal y le han citado a una persona que por fuera luce cristiano que sí que somos cartas abiertas que la humanidad ve y puede leer de vernos por fuera que somos de arriba sea bendito Señor Jesucristo y según muchos llenos del Espíritu tienen puertas cerradas en tantos sectores donde deben estar predicando porque el mensaje que tienen es de arriba y no pueden predicar porque lo de afuera no luce cristiano no luce cristiano hermano porque lo de afuera está igualito que los del mundo yo me digo usted que las modas de Dios son las del mundo que las del mundo están puestas por el diablo y las de arriba están puestas por Dios ¿cómo van a ser iguales? Dios puso las modas vistió con túnica de arriba abajo y cubrió bien cubierto a la ña y a los dos varones y mujeres confírense en los varones que el Señor le ama y a través de sus apóstoles no es cualquier doctrinismo la doctrina apostólica dijo que vuestros adornos no sean de afuera y los detalles que hemos hablado en esta mañana que dice que eso tiene su importancia eso era típico en la iglesia apostólica típico en la iglesia apostólica típico en María típico en la Magdalena típico en aquellas mujeres que buscaban a Dios de corazón y que estaban esperando al Señor que no les importaba lo del mundo lo que les importaba lo de arriba todo lo del mundo es vanidad dice la Biblia y entonces pues las modas también son vanidad y también dice todo lo del mundo pasa hasta las modas del mundo van a pasar porque el Señor va a poner las suyas en el milenio entonces ¿qué hacemos ahora mirando para atrás como la mujer del otro? cuando se cumplan todas las señales dijo Ergíos mire para arriba y si está limpio por lento límpese por fuera entonces también levantad la cabeza porque vuestra redención se acerca esta es la época de echar a un lado todo lo que no está conforme a la Biblia y dejarnos hermanos de cuestioncitas que nada edifican que nada añaden pero que le puede costar caro a usted que le puede costar que le puede costar